Para nosotros poder fortalecer el trabajo de aquellas personas que por distintos motivos se fueron a capacitar y a perfeccionarse en Capital Federal y este periodo de vacaciones es donde ellos vienen a visitar a sus familiares y aprovechar justamente esa experiencia es donde generamos este tipo de encuentros a través de seminarios y espectáculos artísticos. El sábado durante la mañana y tarde se llevó a cabo el seminario de danzas árabes por parte de Nayara Falak, ella es la profesora de aquí de la localidad y el día domingo a ser estuvimos en una gala show donde fueron invitados otros institutos de danza de aquí de la localidad para que puedan participar también con coreografías distintas y bueno fue un marco familiar, lindo, agradable y además se pudo expresar, las chicas que participaron del seminario también pudieron expresar lo que habían adquirido en capacitación así que realizaron una coreografía y estuvimos desde las 21 horas aproximadamente hasta las 23 compartiendo con la familia todo lo que es la destreza y bueno todo lo que habían aprendido en el seminario. Digamos el cierre, la frutilla del postre fue el cierre con un espectáculo. Así es, bueno Nayara, ella tiene muy buena preparación, ella estudió aquí en la zona del Instituto de Maciela Palermo y bueno justamente el tener más conocimiento y llevar a buscar otras ideas, otras capacitaciones que la llevó a Buenos Aires justamente a perfeccionarse y a ser quien cerró la gala con un muy buen espectáculo. Bueno, por otro lado a partir de hoy comienzan las inscripciones al Centro de Formación Básica Musical Así es, finalmente estamos llegando ya casi a la concreción de este tan anhelado proyecto musical para la juventud de Tufrancó, de Plaza Wincul que tanto lo anhelan, en aquella ocasión que presentamos el proyecto había alrededor de más de 130 potenciales alumnos, esperemos que en esta ocasión sean iguales nos llevó mucho tiempo, mucho tiempo a concretar esta nueva carrera para la Comarca Petroler que es en instrumento y en canto popular una carrera que va a permitir inclusive ya también en estos días poder brindar nueva fuente de trabajo a los docentes porque hoy también estaba justamente en el segundo llamado ampliado público en la escuela cabecera que es el PEN número 6 desde las 8 de la mañana y hasta las 9.30 y después, bueno, seguramente vamos a chequear poder tener información de aquellos docentes que fueron a inscribirse para poder tomar las horas restantes en las dos modalidades tanto de instrumento y canto así que hoy comienza la inscripción ya para los potenciales alumnos en NOLASCOA 56 desde las 18 y hasta las 20 horas así pueden inscribirse en estas dos modalidades que va a tener una duración de 5 años quizás este periodo que resta hasta el fin de año no se va a poder completar un plan de estudio entonces lo que se va a generar seguramente con el plan de docentes y la coordinadora que es Carla Rani seguramente alguna adaptación para ya el año que viene comenzar justamente el periodo de estos 5 años bien, en el CIAR exclusivamente para los alumnos los potenciales alumnos, las inscripciones así es, en el CIAR número 1 avenida OlasCOA 56 allí va a estar la coordinadora que es Carla Rani recibiendo los DNI y fotocopias de DNI de todos los alumnos que se quieran inscribir a estas dos modalidades bien, ¿hasta cuándo José? hasta el 16 inclusive, desde hoy y hasta el 16 inclusive son abiertas a la inclusión, reiteramos de 18 a 20 horas en OlasCOA 56 ¿único requisito la fotocopia del documento? único requisito la fotocopia del documento pueden ser adolescentes que estén empezando el ciclo lectivo digamos desde los 13 años, el ciclo secundario pueden ser jóvenes y como así también adultos así que no hay condicionamiento para quienes quieran capacitarse y perfeccionarse en estas dos modalidades instrumento y canto